Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minions desde Pony Island. Bueno, vamos a darle cañita a otro jueguecito indie. Este juego lo bueno que tiene es que no es excesivamente complejo, va todo básicamente de pensar un poquito en determinados puntos que hay como puzles y poquito más. Ya veis que hay unicornios y cosas muy graciosas. Así que vamos a darle caña. El juego básicamente de lo que va es de un juego que no funciona. Y hay que ir arreglándolo. Así que vamos al lío. Ya veis que ha cambiado todo completamente, hasta la música, todo directamente. Como si nos hubiéramos metido en un juego antiguo, por decirlo de alguna forma. Y vamos a darle caña. Inicia el juego. Error. Vale, empezamos bien. Opciones de ayuda. Ticket gratis, por supuesto. Ah, me han dado un ticket. Maravilloso. Opciones ocultas. Sí, por qué no, ¿verdad? Y arreglar menú de inicio. Ya está. Ya estaría. Ah, lo puedo arrastrar. Vale. Volver. Iniciemos juego. ¿Qué es esto? Habrá que arrastrar, ¿no? Me imagino. Vale. Arrastremos, pues. Iniciemos juego. Vamos a verlo. Creo que ahora ya funcionará. Espero y deseo. Parapapapam. Cargando. Otro bug. Maravilloso. De momento esto va a hacer click, ¿vale? No tiene mucho más. Vale. Aquí habrá que quitar esto y habrá que poner esto simplemente, ¿no? Para que baje. Llega la llave hasta aquí. Vale. Perfecto. Cargar juego. Esto va bien. Esto va bien. Tranquilo, chicos. ¿Qué es esto? Tenías que arreglarlo, ¿no? Iba a funcionar. Lo había probado. Ya. Cientos de veces. Vale. Parece que hay como una ía, ¿no? Que nos está hablando o algo así. Ya casi es la hora de jugar. Carga completada. Bienvenido a Pony Island. Vale. Perfecto. Me parece muy correcto. Vamos a jugar. Vale. Si hago click, el bicho salta. Vale. Si lo mantengo pulsado, salta más. Me parece muy correcto esto. Abajo tenemos como un medidor de lo que falta para terminar la pantalla. El momento difícil, difícil no es. Uff. Se ha saltado demasiado pronto. Oh, como el Mario. Uy. Todo un éxito. Nivel 53. 54. 55. LOL. ¿Qué pasa aquí? No pa? Ah, vale. Ya. Nivel 54. ¿Cómo estás contando? Bueno, de momento el nivel parece bastante igual, ¿no? Vale. 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 Es igual, ¿no? Ok. Pero el 60, tío, ¿qué es esto? Nosecob 360. La leche. Vale, continúan. Disfrute de la experiencia completa de Pony Island. Inserte su alma para continuar. What? Ah, hay aquí un bicho. A ver. Broken. Paywall. Check soul. Validate soul. Soul require. Ja. Curioso. Vale. Eh. Tenemos una flechita hacia la derecha que me imagino que será poner este aquí y este aquí. Creo. A ver. Esto viene. Pasa aquí. Perfecto. Adelante. Perfecto. Ya está. Eh. Pony Island dejó de funcionar. Buscando una solución al problema. ¿Puedo arrastrar la ventana? Sí. Eh. Eh. Pues cerrémosla. Igual que hacemos... Igual que hacemos en Windows normalmente, ¿no? Ah, esto es otra ventana. Oh, un escritorio. ¿Qué es esto, tío? Archivos corruptos. Se les va la flapa, ¿no? Mensajes. Tiene mensajes. Hopeless soul. ¿Qué quieres decir? Hola, hola. ¿Puedes ver esto ahora? Por favor, responde. Hola. Mis plegarias han sido respondidas. Hola, ¿quién eres? Un videojugador. Hola, un videojugador. Vaya, eso es impronunciable. Vaya, a lo mejor era el nombre. Soy un prisionero de esta máquina. Pero es probable que compartamos el mismo destino. What? Tengo un plan, pero no los medios para llevarlo a cabo. Debes ayudarme, un videojugador. ¿Me ayudarás? Ok. Digo yo, ¿no? Que habrá ponerle algo esto. ¿Qué quieres decir? Que sí. Otro mensaje. Hola, otra vez. ¿Eh? Debes sentirte muy bien contigo mismo. Has conseguido escapar de Pony Island mediante el hackeo. El feedback positivo por completar tareas simples de salto no era lo suficientemente gratificante para ti. Ok, no. ¿Quién te está enviando mensajes? Tío, esto es una locura. Era tan terrible que tenías que escapar. Simplemente tenías que hacerlo, claro. Eh... Un tío raro. ¿Qué? Independientemente de lo que pase, no mandes mensajes a nadie más. Por aquí. Ahora vamos con mi plan. Hay tres archivos esenciales de programa de los que este sistema operativo depende. Borrar uno de ellos hará que el poder que él posee disminuya, pero necesitamos borrar los tres para escapar de verdad. Ok. ¿Con quién hablas? Tío, me está pegando como en el messenger, tío. Me está mandando zumbidos. Eh... Bien. Dale, primo. Vamos a minimizar a este hombre, que no me interesa. Quítalo. Eh, ahí. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos T, U, E. Pony Galaxy y X, Q, X, T, X. Vale, pero ¿y cuál es el que tengo? ¿Y dónde está la papelera todo esto? A ver, aquí hay un archivo corrupto. Corrupto, corrupto. Guía. A ver. El bloque de reinicio por el ahora disponible continuar. Una vez el juego haya dejado de funcionar, cierras las dos ventanas haciendo clic en la X. Haz clic en el acceso directo de mensajes 15. A ver. ¿Puedo cerrar las ventanas? ¿Puedo cerrar las ventanas? Oh. ¿Cómo cojones, eh? Eh. ¿Me insignó? ¿Pony un pony nave? ¿De qué va esto, tío? ¿Esto que era la versión pre-alfa o algo? Mira, dale, dale ahí, primo. Tío, un juego dentro de un juego. O sea... Dios, 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 Dios. Esto se está empezando a complicar. No. Vale, no pasa nada si se me escapan algunos. O sea que me puedo quedar por aquí y simplemente darle cera a todos estos. Oh, me han dado otro ticket. Perfecto. Eso es para un logro, por cierto. ¿Llegaremos a los 100? ¿Llegamos a los 100? Oh, vale. No he llegado a los 100. Pony Galaxi. Venga, cérralo. Pony Island. No puedo volver a entrar en el juego. ¿Es por aquí algún otro archivo? Vamos a preguntarle al alma. Habrá que volver a escribirle a este. Con nadie. Eres demasiado arrogante. He estado aplicando cambios a Pony Island. A ver qué piensa de él esta vez. Vale. O sea que tenía que volver a hablar con él, ¿no? Ya está bien. Ahora eres mío. Di si amo. No. Ah, he puesto no. No, 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 no. Coño. Vale, o sea, tengo que escribir lo que él quiere. Oh, no manejo yo al ratón, ¿eh? Va él solo. Veremos si ahora sigue siendo demasiado buena por mi juego. Ya lo veremos. Bienvenido de nuevo. Madre mía, se me va a flapar pero mucho, tío. Vale, es como que se está iniciando de nuevo el juego, ¿no? Vamos a ello. Aquí al... Ah, mira. Aquí debajo pone en rojo. Pone Satán. Satán techo. Ja. Opciones. ¿Qué es esto? Introduce la contraseña mortal. Escribe volver para dejar este lugar. Pa, pa. Equivocado. Está muy equivocado. Bueno, vamos a darle a volver. Opciones, opciones, nada. Inistir el juego. Lo único que puedo hacer aquí. Vale. Tiempos de carga mejorados. Vale, perfecto. Pensabas que era muy fácil. ¿Qué piensas ahora? Pues que me has colocado una serie de bichos. Oh, ¿qué pasa? ¿Por qué? No me puedo deshacer de ellos. Mi juego es difícil, pero justo. Vuelve cuando seas mejor. O tan solo entrega tu alma. Que no quiero darte mi alma, tío. Mi alma es mía. Salgo por aquí, la verdad. Volver simplemente. Necesito un alma. O sea, mira, aquí atrás pone algo. Míralo. Opciones avanzadas. Vale. Inplay avanzado. Ya estaría, ¿no? Opciones de la versión aquí. Munición infinita. Perfecto. Espadas poni. Perfecto. Poni móvil. ¿Por qué? Libre albedrío. ¿Por qué? Opciones realmente estúpidas. No me deja, no me deja clicar en nada, eh. O sea, opciones realmente estúpidas. Eh. Opciones de seguridad. Opciones. A ver. Audio avanzado. Música de Game Jam. Respuesta a tus plegarias. A tope. Opciones de seguridad. A ver. Control parental desactivado. No. No puedes jugar porque se van a quedar con tu alma. Entiéndelo. Gatete. No es tu sitio. Vale. Está pidiéndome algo. Lo que pasa que... Uy, mira. Estorial de chat. Almacén de códigos. What? Si un arma caritativa coge solo uno. Hostia, hay que guardar uno de estos. Voy a apuntarlo, ¿vale? Por si acaso lo puedo poner en lo de la contraseña de esa que decían al principio. Espérate. Mi momento ha llegado. Estos son claves de Windows. A ver. M, Z, 5, 9, Z, Q, B, V, M, H, 6, 4, 8, P, E. Vale, creo que se entiende. Vale, volvamos. Información sobre la contraseña. Oh, Bafomet. Vale, espérate. Ya estaría. Bafomet. Vale, perfecto. Perfectísimo. Historial de chat. Hola, un videojugador. Wow, ok. Vale, este es el... Gameplay avanzado. Opciones de la versión antigua. Desde aquí no... No puedo clicar nada. Vamos otra vez al menú principal. Vamos a meter la contraseña. Venga. Bafomet. Era así, ¿no? Correcto. Escucha. ¿Qué hemos hecho? Me he pasado el juego. ¿Qué es esto? Es una iglesia, ¿no? Parece una catedral. Ahora puedo responder una de estas preguntas. ¿Quién fui cuando morí? ¿Quién me mató? Vale. ¿Quién fui? Tu nombre fue Theodore. Dejaste atrás una esposa y un hijo. ¿Cuándo morí? Eso es todo por ahora. Escribe volver para salir. Vale, ok. ¿Puedo... ¿Puedo activar ahora el libre albedrío? ¡Ah! No me deja. Munición infinita. Espadas pony. Tío, dame algo el pony móvil. Aunque sea. Esto tiene que tener... Tiene que tener algo, ¿eh? O sea, cuando llegamos aquí, opciones realmente estúpidas. Tiene que poder hacer click o algo, tío. Vale, vamos a intentar volver a entrar al juego y vamos a probar de nuevo. A ver si ahora nos deja hacer algo. Bueno, ya están aquí mis primos. Nada, muero. Tengo vidas por dos. Pero en cuanto a salto de este me matan. ¡Uy! Cállate. Que he clic afuera. Game over. Aquí no hay nada, ¿no? Qué rayada, tío. ¡Uy! Cállate. Que muevo esto. No quiero mover nada. Es que clico fuera y se le va a la pestaña aquí a esto. A ver. Vamos a probar a poner otra vez Baphomet. Eso es todo por ahora. Vale. ¡Oh! Aquí hay algo. Vale, 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 vale. A ver. Esto va para abajo. De aquí debería ir hacia la derecha. No, no debería ir hacia la derecha. Espérate. A ver, espera, espera, espera. De aquí debería ir hacia la derecha. De aquí debería ir hacia la izquierda. Y de aquí debería ir hacia abajo. Vale, para que haga esto. Y ya estaría. Perfecto. ¿Qué me ha dado? Un ticket, simplemente. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos. Un puto ticket. De verdad. De esto es que no funciona. Ahí creo que ha cambiado algo, ¿no? Tanto ominoso. Puedo infernal a tope. Oh, ya está. Dios, esto es una locura. O sea, vas haciendo cosas y vas desbloqueando. Pero esto es un locurote. Vale. El audio ya estaría. Opción de reversión antigua. A ver si he cambiado algo por aquí. Todavía no puedo. Espadas pony. Nada. Reto esto, nada. Por aquí no puedo hacer click tampoco. No parece. Vale. Opciones realmente estúpidas. A ver si se ha desbloqueado algo por aquí. Hay mejores opciones que estas. Bien. Opciones de salvación de ponis. Ya está. Láseres de poni. Tramposo. Eh, 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 eh. No, déjame. No voy a dejar de hacer trampas. Que no estoy haciendo trampas, tío. Que es... Es mi puto láser. Vale. Esto no me voy a dejar tocarlo, pero aquí hay un bug. Esto es como el rollo ese que había cuando... Cuando empezaba internet. Que te sacaban en pantalla una mierda de esas. No sabías cómo sacarlo. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer lo que baje. Esto lo dejamos así. Ya estaría. Ponemos ahora este aquí. Este otra vez aquí. Ya estaría. Madre mía, qué bueno soy. Aumentar tamaño. Hay aquí algo más. Vale. Vale. A ver. Tendremos que hacerlo ir hacia la derecha. E ir hacia abajo. Estás mal. Vale. Ahora, espérate. Quítame esto. Esto me lo pones aquí. Esto me lo pones aquí. Lo dejamos que baje. Baja un poco más. Ya estaría. Esto aquí. Y esto aquí. Venga. Perfecto. Quiero mi puto láser. ¿Por qué no puedo darle? A ver. Vamos a intentar moverlo. Aquí no parece que salga nada. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada que hacer clic. Ah. Aquí hay otro. Vale. Perfecto. Vale. Que no lo estaba viendo. Vale. Vamos a ver. De aquí tendríamos que ir hacia la izquierda. O sea. De aquí para acá. Y ahora esto debería ir aquí. Vale. A ver. Este viene para acá. Este debería venir para acá. Vale. Ahora sí. Ya estaría. Ahora esto aquí. Y este último para acá. Ya está. Perfecto. Ni tan mal. A la izquierda. Oh, oh. Mierda. Perdón. Me tiro el micro encima. Ya está. Eres mío. Con el segundo botón. Dios. Ahí el pony. Escupe números. Vuelve atrás y apaga eso. No puedes jugar con eso. Y que no. Mira y aprende, primo. A tomar por saco. A tomar por saco. Dios. Soy un pony que escupe código binario. Es que he cogido un ticket ahí. No. No. Vale. Es que he cogido un ticket ahí. Vale. Fuera. Vale. Perfecto Estoy saltando un poquito pronto de más Puedo aguantarlo un poco Vale No Vale He salido un pelo, ¿eh? Continuar Si me he pasado tu puñetero, juego Déjame en paz Oh, ojo que ahora se mueven, ¿eh? Vale, tengo como una barra de carga Lo veis ahí encima del pony O sea que se le gasta el disparo Vale, vale Que poquito he saltado ahí He hecho un mini-click Vale Uf, que cerquita ha estado eso Vale Vamos, que se acabe ya este puñetero nivel Nos han puesto un musicote maléfico, ¿eh? Vale Has Hecho Trampas Ah, se han cargado al pony Se han cargado al pony ¿Qué ha pasado? Se acaba el juego Lo he conseguido Parece que él está distraído Parece que él está distraído Es nuestra oportunidad Vale Pues antes de ver cuál es la oportunidad que nos brindan Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos el próximo día Y a ese portal nos llevará a un archivo Eh, da este paso conmigo Un videojugador Vale Da este paso si quieres escapar Lo vamos a dejar aquí Y vemos en el próximo episodio Que tal escapamos de todo esto Nos vemos ¡Suscríbete al canal!